Con ideas tan distintas acercándonos a hacer Algo nuevo hay que hacer, no hay nada que perder Con ideas tan distintas acercándonos a hacer Algo nuevo hay que hacer, no hay nada que perder Querido tiempo en ti y en él Nos reunimos por placer, nos reunimos por placer Querido tiempo en ti y en él Nos reunimos por placer, nos reunimos por placer Con ideas tan distintas acercándonos a hacer Algo nuevo hay que hacer, no hay nada que perder Con ideas tan distintas acercándonos a hacer Algo nuevo hay que hacer, no hay nada que perder Querido tiempo en ti y en él Nos reunimos por placer, nos reunimos por placer Querido tiempo en ti y en él Nos reunimos por placer, nos reunimos por placer Con ideas tan distintas acercándonos a hacer Por placer, nos reunimos por placer Por placer, por placer, por placer Por placer Por placer, nos reunimos por placer